Si la inflación es baja, rinde más el ingreso, por eso es importante. Hay veces que se puede estar destinando mucho presupuesto al desarrollo social, pero si hay inflación alta no significa que mejoren las condiciones de vida. Además, hay otros elementos importantes de control de la inflación, el que no aumenten los energéticos. Las gasolinas, el gas, el diésel, eso ayuda también a mantener equilibrios y que no haya inflación. También nos importa que esté baja la inflación, pero también nos importa que haya crecimiento, porque si no es como antes, cuando los carros estaban hechos de otra manera, que se calentaban. Eso es inflación. Se calienta un carro. Entonces, si se para el carro, se apaga, ya no se calienta, ya no hay inflación. Sí, nada más que ya el carro no camina. Entonces, aquí lo que hay que procurar, lo que hay que conseguir es que el carro camine sin calientarse, o sea, que no haya inflación y que tengamos crecimiento.